Buenas tardes, ¿qué tal titiriteros, titiriteras? ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Una tarde más, una tarde menos. Lo repetimos todas las tardes desde hace ya 48 tardes. Cuando miré hoy la agenda y vi que llevamos 48 días aquí compartiendo, emocionándonos, titiriteando para no titiritar, dije ¡guau! La que estamos montando. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad. Y hoy hemos tenido una idea en Jesuista y Tiritero. ¿Sabéis qué idea hemos tenido? Aparte de todos los profesionales que están en primera línea de batalla, como son, como ya sabemos, transportistas, profesionales de la limpieza, reponedores, cajeras, sanitarios, bomberos, guardias civiles, policías. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero seguramente que de alguno me olvido. Pues aparte de todos ellos, también en nuestras casas, estos días a través de la pantalla, pues visteis a músicos, a creadores, a gente que utiliza la cultura, que utiliza el arte para compartir, para entreteneros, para que os emocionéis, para soñar en unos momentos bastante difíciles para poder soñar y que las alas puedan despegar. Por lo tanto, hemos pensado que en Jesuista y Tiritero haya un espacio que sea para esos creadores, que pueda estar disponible para que cuando creen su obra, cuando quieran lanzar su obra, que tengamos un espacio para ellos y para ellas. Por eso, a partir de mañana, mañana tendremos el directo a las ocho y media con Carlota Corredera, pero que sepáis que a las diez y media tendremos a Monti, que estrena serie Monti Castiñeiras, que estrena temporada nueva de Serra Moura, y este tiene que ser un espacio para compartir y para dar las novedades de todos esos artistas, ¿vale? ¡Ay, familia! ¿A quién os tengo hoy? Me siento muy identificado con esta mujer, me siento muy feliz de que esta mujer haya entrado en mi vida y ha entrado en mi vida de rebote, no, lo siguiente, os cuento, porque me preguntáis mucho cómo he conocido a esa artista, a ese referente, ¿vale? La de hoy es referente, artista, corazón enorme, activista, compositora, cantante, intérprete, soñadora, luchadora. Tiene muchas, muchas realidades que en algún momento de su vida no estuvieron a favor, pero aprendió de toda esa crueldad que en algún momento de su vida tuvo y la reconvirtió en ayuda a los demás, para que ella no sea la única que llega a la meta, porque ella sí llega a la meta, pero consigue que otras muchas personas, en exclusión social, sobre todo dos colectivos, en los cuales se ha centrado muchísimo, que es la infancia y la mujer y luchar contra esa lacra que es el maltrato de género, pues ha conseguido cambiar la vida de muchas personas. A esta mujer la conocí estando en mi aldea, Ríos, sí, escuchad la historia, estaba en el bar del pueblo de mi aldea, en uno de los restaurantes, estaba hablando con uno de los trabajadores que allí ejercen su trabajo, le estaba diciendo que iba a hacer un proyecto para la mujer rural gallega de empoderamiento y había una persona que estaba sentada detrás mía. Cuando acabo de decirle eso al camarero, hay una persona que levanta la mirada, me queda mirando, yo miro a esa persona y le digo, ¿quién eres? Me suena tu cara y dice, tú eres Rubén y yo, tú eres Mercedes, nos habíamos conocido hacía dos años en Madrid, gracias a Adela Reina, una amiga íntima mía, en un evento de Padre Ángel. Y dice, oye, te he escuchado hablar algo de mujeres, de compromiso y demás, tienes que conocer a Cristina del Valle, es muy amiga mía. Pues sí, nos conocimos ese día. Mercedes Molini, muchas gracias por ponerme a Cristina del Valle en mi vida. Os voy a leer un poco por encima, es que tiene un currículum brutal, activista social, creativa, compositora, intérprete, muchas cosas. En 1976 empieza a colaborar en Asturias con distintos colectivos. En 1999 crea la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Sus ideas y propuestas han llegado al Senado, han llegado al Parlamento Europeo, a las cárceles, a Palestina, a Bagdad, a Tim Doof. Es la líder de Amistades Peligrosas. Con Amistades Peligrosas vendió más de dos millones de discos. Y en Solitario 5, ¿qué más puedo decir? Y utiliza la música para hacer pensar a la sociedad. Con todos y todas vosotras, es un placer para mí hoy hablar, aprender y soñar con Cristina del Valle. Gracias, Vida, por ponernos a estas personas en el camino, conectando. Bueno, pues... ¿Cómo estás? Un placer. Un honor para mí. Te oigo lejísimos. A ver si Dolores, que está aquí, nos ayuda. Porque no... El sonido, no te oigo... ¿Me oyes ahora? Súbelo, es que lo tenía bajísimo puesto, ya está. Vale. Ahora. Habla tú, habla tú, por favor. Te doy los honores. Bueno, acabo de venir corriendo de los balcones, porque, bueno, como sabéis, estamos siempre... Hoy ha sido un día muy especial. Me he retirado antes para, por supuesto, estar contigo y con toda la gente que nos está viendo y oyendo. Pero hoy era un día muy especial, porque este barrio llevamos casi 50 días, bueno, como todo el país, confinados y confinadas. Pero nosotros ideamos una manera de llevar esto de una manera sana, positiva y de unidad con todo el barrio. Y hemos conseguido, pues, que desde niños que han nacido casi aquí hasta mujeres de 95 y 96 años hayan participado en todas las acciones que hemos organizado juntos. Y hoy era el último día y lo hemos dedicado al planeta, porque se lo debíamos, porque ha habido un antes y un después de lo que ha sucedido. Y hoy nuestras pancartas eran Salvemos el planeta SOS. Y han venido niños, han venido familias de las familias que no podían bajar, abuelos que hay, y gente mayor, gente sabia. Y han venido sus nietos vestidos, una niña vestida de vaquita, todo con su carrito, con palito ese con hierba, otro niño vestido de pollito, otro vestido de pajallito. Y todos han estado, unos en los balcones y otros en las calles, ya como medio, ya empezando un poco a ver la luz. Pero todos hemos celebrado hoy el Día del Medio Ambiente para nosotros y el homenaje y la gratitud a todas las especies. No te voy a preguntar cómo estás, porque ya estás como siempre, enérgica, luchadora, la alegría de los demás es tu alegría. Joder, joder, Cristina. ¿Cuántas cosas nos regalas? Y lo que identifico en ti es esa garra, ese compromiso, y utilizar lo que nos regala la vida. Porque a ti la vida te lleva regalado muchas cosas, Cristina. Pero tú también las llevas regalado. Y eso es lo que más me sorprendió de ti. Y ahora nuestra audiencia le estaba diciendo cómo llegué a ti desde mi aldea, como te contara en tu casa cuando me recibiste ahí con tú y tu equipo, que os doy las gracias, estar en el pueblo, en la barra del bar de mi pueblo, Cristina. Hablar de que iba a hacer un proyecto de mujeres rurales. Hay una voz detrás, Mercedes Molini, y me dice, hola, Rubén, y yo, coño, ¿qué haces tú aquí? Dije, coño, ¿qué haces tú que estoy en mi pueblo? Perdona. Y me dice, si estás hablando de mujeres y de lucha y de compromiso, tienes que conocer a Cristina del Valle. Y digo, joder, ¿y tú crees que algún día ella me recibiría? ¿Cómo que sí, hombre, por favor, que no sé qué? Madre mía, le vamos a dedicar a mucha gente esta entrevista, pero también a esas personas que tú, como haces con otras, nos conectan a las personas que creemos que debemos conocernos, como es Mercedes, ¿te parece? Hombre, por supuesto, por supuesto, darle millones de gracias. Mercedes es una mujer maravillosa, la que yo he conocido hace muchos años, comprometida hasta la médula, trabajando en montones de ONGs, y, bueno, conoce mi casa y ya he estado mil veces aquí, porque, bueno, esto no es una casa, esto es una tribuna, donde aquí se organiza. Bueno, tú el día que viniste estaba todo más tranquilo, porque era como la primera vez que nos conocíamos, y es como que, bueno, vamos a hacernos los serios, los que... Porque si no, esto hubiera sido ya, vamos. Un dermadre. Es la casa de todo el mundo aquí, hemos organizado... Esta casa tiene una vida que si las paredes hablaran sería increíble, ¿no? Y, bueno, conocerte a ti también ha sido uno de los mayores placeres, me impresionó muchísimo. Cuando me mandaste tu trabajo me quedé impresionada, recuerdo que te escribí a las tantas de la mañana llorando, a lágrima viva, y te dije estoy conmocionada, estoy impresionada. Y a partir de ahí, bueno, pues, se hizo necesaria y urgente el conocernos. Qué bueno. Hablar de casa, y yo te voy a trasladar a algunos años atrás, y yo creo que la esencia de la casa que tú tienes ahora en Madrid apareció en otra casa, ese germen. Me explico. Es decir, tu infancia, pues, hubo una parte bastante dura, que te agradezco que la cuentes y que la hayas hecho pública, porque, evidentemente, muchas veces eso se aparta. Se lucha, pero no se cuenta que uno haya sido el protagonista de una aventura que nunca quiso vivir. En este caso, tú, en tu infancia y tu mamá, pues, fuisteis víctimas de maltrato de género, y llegó un momento que, en tu casa, cuando pasasteis página, supongo que con muchísimo esfuerzo, tú veías gente en casa que no conocías, pero con una sonrisa, muchas veces, y que había mujeres y niños en esa casa, que creo que es el alma de tu casa ahora en Madrid, pero hubo una previa casa esa. Cuéntanos. Bueno, lo hice público hace muchos años en un programa de televisión, cuando Amistades estaba en plena eclosión, y consideré en ese momento, la verdad es que ni lo reflexioné, porque me salió del alma, pero si lo hubiera reflexionado lo hubiera hecho igual, porque creo que cuando tienes un papel público, y mucho más en la situación de empoderamiento que teníamos como grupo, y la incidencia que puedes tener a nivel público, es un programa de televisión donde de pronto se estaba diciendo que, bueno, que las cosas ya... Yo creo que era como en el 95, 96, y en un programa se llamaba Hombres y Mujeres, entonces era como de Jesús Hermida. Y ahí contaba Celia Villalobos, recuerdo, que comentó, bueno, esto de Hombres y Mujeres está superado, la igualdad ya es una realidad que atraviesa la sociedad, y yo una semana antes había estado en la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas, aquí en Madrid, que llevaba la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas, en ese momento llevaban a María Pérez del Campo, una de las líderes del movimiento feminista, y una Casa de Acogida referente por el trabajo internacional, porque venían gentes del mundo entero a ver la metodología, traían a juristas, abogados, psicólogos, psicólogas, porque era una Casa de Acogida donde no era un aparcadero de mujeres, sino era un lugar de recuperación, de reconstrucción de la vida de las mujeres y sus hijos e hijas. Y yo había estado allí y de pronto para mí fue un flashback, porque fue de pronto ver las caras de aquellos niños y niñas, fue recordar, recordar, volver a años atrás cuando mi madre con cuatro niñas menores, yo era la mayor de las cuatro, salíamos huyendo una mañana en un coche hacia un lugar, porque no existían las Casas de Acogida ni existían leyes que protegieran a las mujeres, todo lo contrario. Nosotros nos escondimos en las Adoratrices, que era un centro religioso, que nos estuvieron escondidas casi cinco meses sin ver la luz, porque además una mujer que abandonaba el hogar para salvar su vida, pues era perseguida como abandone de hogar y podía perder a sus hijos, entonces no podíamos ni, no podía vernos nadie, escondidas, ¿no? Fuimos moviéndonos de un sitio a otro y vivimos como viven y han vivido muchos niños y niñas, ¿no? Como fugitivos, como refugiados y refugiadas. Y yo cuando estuve en esa Casa de Acogida, esa semana antes de estar en el programa, de pronto fue para mí, se revolvió toda mi historia y mi infancia, ¿no? Y recuerdo una de las madres, de las mujeres que estaba allí y me dijo, por favor, ayudarnos las artistas, ponernos voz, este país no puede permanecer invisible ni cerrando ni tapando los ojos ante una situación en la que 300 casas de acogida de este país estaban llenas a rebosar con listas de espera, ¿no? Ellas sabían mi historia y yo prometí ese día que cuando llegas a casa llamaría a todas mis compañeras artistas, provocaría una reunión con todas y empezaríamos a trabajar con las organizaciones de mujeres con quien yo colaboraba, el movimiento feminista, para unar y sumar fuerzas. Y recuerdo que creo que fue un sábado, un domingo, a las 12 de la noche, pudimos convocar a las grandes artistas de este país, nos reunimos y decidimos juntas unir nuestras voces a las organizaciones de mujeres y empezar unos meses antes de las elecciones, en el año 2000, presentarnos ante todos los candidatos políticos para pedir una ley integral contra la violencia en nombre de todas las mujeres víctimas, en nombre de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras amigas y de todas las personas que habíamos vivido esta realidad y la habíamos vivido desde la más absoluta desprotección y nuestras madres habían construido para otras sobrevivientes lugares como mi casa donde me decían, porque la mayoría de los recuerdos de mi infancia, la mente tiende a borrar el dolor y hay muchas cosas de mi infancia que no recuerdo y que me es difícil recordar porque fue de una dureza extrema pero sí, gente que nos conocía y nos decía bueno, tu casa cuando entrábamos estaba llena de zapatitos porque siempre acogíamos pues eso, mi madre, a otras mujeres, recuerdo la mujer de un, creo que se llamaba Dani, el niño que vino amoratada entera, la había apedreado su pareja, la tenía todas las piernas destrozadas y bueno, y sus hijos e hijas y mi casa era una casa de acogida siempre, estuvo lleno de gente y de niños y niñas que lo necesitaban, ¿no? Cuando era la sociedad y el sistema quien tenía que haber, desde hacía muchos años, haber puesto el foco en esta terrible realidad para evitar las secuelas de miles y miles de niños y niñas y sus madres que han vivido esta situación sin poder sanarla muchas veces sin salir, saliendo muy herida de ello, ¿no? Y sanar el dolor de quienes hemos vivido eso pasa por sanar el dolor de todas, ¿no? Es de alguna manera hacer una cadena de solidaridad y de reconfortarte y de volver a, a bueno, a decir, esta lucha ha tenido un sentido después de todo lo vivido porque el movimiento de las mujeres ha sido imparable y brutal porque las mujeres dijeron basta ya, porque las mujeres se enfrentaron y no quisieron negociar más su dignidad, dijeron no, salieron a las calles, rompieron, salieron de sus hogares con el costo muchas veces de la vida porque esto de denuncia, ¿qué tal? Bueno, pues se ponía para muchas mujeres ser heroínas porque la denuncia estaba la casa, la casa estaba el agresor y el agresor te decía o rompes esto o te mato, o retiras esta denuncia o te mato. Esas son las denuncias falsas de las que hablan algunos indecentes, impresentables e inmorales políticos que deberían estar vetados y prohibidos en nuestras instituciones. Esas son las denuncias falsas las que retiran las mujeres porque saben que las van a matar. ¿Qué mensaje le mandarías hoy al gobierno? Ya lo has dicho como activista social pero en este confinamiento que sabes que no se están dando datos en estos momentos porque hay otros datos que preocupan más que son los de la pandemia pero ¿qué mensaje le mandarías a esa mujer que nos está viendo hoy, Cristina? Bueno, a la clase política desde luego además sabemos lo hemos visto en los medios de comunicación como una de las propuestas del gobierno que ha sido en este momento además todos y todas quienes hemos vivido esto y lo conocemos sabemos que es el peor de los escenarios para las mujeres que es estar encerradas en las casas hay que decir hay un dato para mostrar este escenario las casas y los hogares españoles y del mundo son los lugares más peligrosos para las mujeres y no lo digo yo lo dicen los datos y las cifras internacionales según Naciones Unidas y las instituciones europeas es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo entre los 14 y los 60 años y los hogares los lugares más peligrosos para las mujeres imagínate en este confinamiento viviendo con tu agresor constantemente sin la posibilidad de salir sin la posibilidad y eso que hablamos de un país donde tenemos un gobierno que ha sacado adelante ya una ley integral contra la violencia hace muchos años que ha sacado adelante leyes para proteger a las mujeres que ha sacado adelante ese pacto de estado que se ha podido aplicar a pesar de quienes no querían o querían quitarle presupuesto como se hizo con anteriores gobiernos y ese pacto de estado fundamental e importantísimo y sin embargo nos hemos encontrado con que en estas fechas también aprovechando y rentabilizando esta situación la oposición ha cogido y ha dicho no a determinadas propuestas políticas que iban para incrementar precisamente la protección de las mujeres en estos momentos la ayuda a las mujeres en estos momentos que hace poco veíamos como una mujer con siete hijos tenía que salir por el tejado de una casa y las miles de realidades y millones de realidades que no vemos para mí como ciudadana es de tal calibre de inmoralidad no poner y más a quien nos representa políticamente no poner en el foco de la de la máxima importancia la realidad de millones de mujeres y niños y niñas en los hogares en estos momentos es de una indecencia y de una inmoralidad que yo desde luego condeno a cada minuto y a cada segundo porque me parece absolutamente denigrante y porque todos y todas sabemos que esta realidad es una pandemia que no termina y no tiene una fecha de caducidad que no tiene vacuna la tiene claro que la tiene la tiene una clase la tiene presupuesto la tiene leyes por supuesto y la voluntad de hacerlo y la unidad política para hacerlo y la responsabilidad de los profesionales en todos los ámbitos en el de la salud en el ámbito jurídico en el ámbito de la asistencia psicológica de los profesionales esta pandemia lleva miles de años miles de años viva miles de años viva y tenemos que ponerla también como una prioridad por supuesto y más en situaciones como estas donde se agudiza muchísimo más por lo tanto quienes ataquen el discurso que defiende los derechos de las mujeres quienes ataquen y no defiendan los derechos de las mujeres y el fin de la violencia son unos inmorales y no deberían estar en nuestras instituciones y cómplices y cómplices evidentemente 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 porque habíamos conseguido en este país que al menos fuera políticamente incorrecto el pronunciar determinadas y determinados discursos que estamos viendo en los medios de comunicación que estamos viendo en la presa escrita y que estamos viendo en boca de políticos y políticas indecentes y morales y eso es un retroceso gravísimo porque ahora no hay ninguna sanción para quien hace apología de la violencia y menos desde un banquillo en un congreso o en un senado y eso es muy grave Lo que está claro Cristina es que la combinación y lo que creo desde mi humilde opinión que a ti te hacen única es el confluir de tu trabajo y de tu sentir como activista social entonces yo quería preguntarle preguntarte ¿qué le da tu trabajo y tu camino como activista social a tus canciones y qué le dan tus canciones a tu camino como activista social? Mire, yo siempre lo cuento porque para mí es algo es donde cogió realmente dimensión la música en una reunión en Palestina en plenas navidades en uno de los más de ocho años que hemos estado casi viajando a los territorios ocupados para denunciar la ocupación y hablar de la paz en un encuentro de más de cien organizaciones de mujeres de todos los ámbitos palestinas mujeres del ámbito político mujeres periodistas mujeres de organizaciones civiles etcétera nosotros preguntamos ¿cuáles son las prioridades que nosotras debemos de trasladar al mundo para apoyar la lucha de las mujeres palestinas? ¿qué cuestiones son para ustedes como mujeres palestinas prioritarias para que nosotros denunciemos a nivel internacional y podamos llevar a las instituciones como hemos hecho yendo al Parlamento Europeo en varias ocasiones o a Naciones Unidas y recuerdo la voz de una madre de una mujer activista que me dijo quiero que mis hijos y mis hijas tengan el legítimo derecho a ver un concierto sin el sonido de las bombas sin el terror sin que en un puesto de control militar israelí lo paren lo asesinen o le impidan ir a una escuela a un concierto queremos cultura como la cultura a la que tienen derecho el resto de las personas del mundo y a mí me atravesó el alma cuando alguien te dice que es de vital importancia el derecho a poder estar en un concierto a disfrutar de la música ya que sus hijos y hijas como el resto de los hijos y hijas de las personas del mundo puedan hacerlo me dimensionó la importancia de la música en cualquiera de sus aspectos y más allá incluso del idioma nosotros cada vez que hemos viajado durante 18 años a muchos lugares del mundo bajo guerra o ocupación para denunciar la violencia en muchos lugares nuestro idioma no era obviamente reconocido no nos entendíamos en las canciones pero no hacía falta o sea la música tiene un poder y es lo más maravilloso de nuestra profesión que nadie lo puede comprar que son las emociones no se puede comprar el aire no se puede comprar el sol no puedes comprar la alegría ni el dolor no puedes comprar las emociones entonces el poder conseguir que sin que yo hable tu idioma tú estés al otro lado y entiendas perfectamente que yo estoy cantando con mi alma para decirte te siento como un igual como un hermano como una hermana estoy aquí para compartir tu dolor pero no para callarme sino para denunciarlo en el mundo para denunciar estas vergüenzas para que sepas que no estáis solos o solas para que sepáis que hay gente del mundo que estamos denunciando esta realidad aunque no estemos visibles en los medios y eso reconforta la música es un elemento sanador es un elemento transformador hace algunos años una de mis amigas y artistas a la que más admiraba Rin Vanna artista palestina que a diferencia de una artista como yo española pues ella se parecía mucho físicamente a mí las dos así muy de personalidades muy parecidas la diferencia era que yo salgo de mi casa me subo en un tren o en una furgoneta con mis músicos con mi equipo llego a un lugar maravilloso se monta todo el escenario la gente disfruta ella salía de su casa sin saber si iba a llegar viva al lugar donde iba a tocar iba a tocar para los niños para que los niños pudiesen escuchar música y cruzaba los puestos de control militares bajándose arrastrando sus instrumentos de música sus bafles su equipo de sonido con toda su gente cruzando estando horas en un puesto de control militar donde están con las armas cargadas donde te están impidiendo pasar donde te ponen todo tipo de dificultades donde te humillan donde te maltratan y después de todo eso llegas a un lugar para dar lo mejor de ti a los niños y las niñas de un país palestina bajo guerra de ocupación y eso para mí también me dio dimensión de lo que es ser artista y de lo que significa el valor del arte y el valor de las personas artistas y bueno muchas experiencias que han cobrado de pronto en Ciudad Juárez en México también lo cuento siempre cuando las madres de las asesinadas las subimos al escenario y nos decían hacía años que desde que mi hija fue asesinada no había vuelto a sonreír no había vuelto a escuchar música lleven las voces de nuestras hijas en sus gargantas cuenten lo que ocurre cada vez que ustedes hablen de esto cada vez que en un escenario y en un concierto ustedes nos nombren o hagan canciones que hablen de ellas nuestras hijas seguirán vivas en sus gargantas eso es una responsabilidad brutal o sea yo nunca lo había reflexionado cuando una de las madres me dijo es que cuando tú digas algo mi hija está viva la estás haciendo que esté viva y sobre todo estamos atacando a los asesinos porque la impunidad es la situación que desprotege totalmente a las víctimas y refuerza a los agresores es el que no pasa nada cuando tú asesinas es el mensaje de que las mujeres son asesinables desechables maltratables y no sucede nada y eso bueno pues no sé miles de experiencias en Irak yo recuerdo en Irak también la importancia del arte pero también a veces el muro tan terrible que tenemos para romper todo un modelo tremendo establecido establecido que como fue la bueno la gran mentira de Irak pero una mentira con consecuencias con consecuencias para mí es decir humanos que fueron asesinados porque yo lo pongo el símil en estos días hemos vivido todo esto nosotras estuvimos en Irak 15 días antes del ataque criminal salvaje aquí todavía no sabemos que ha sucedido sabemos que de pronto un supuesto virus bueno pues ha atacado a todo el planeta y nos tiene desconcertados también hay muchas teorías de la conspiración sobre que esto se creó que son las nuevas armas de las nuevas guerras modernas entre diferentes países y tengo que decir que yo me acordé estos días de algo en Irak durísimo pero que no está tan alejado de esta realidad allí se inventó una mentira para masacrar a un pueblo pero tampoco se masacró se masacró con armas pero una de mis personas amiga que nos había acompañado en el viaje que era traductora que ella se quedó en Irak porque su familia estaba allí y se quedó para pasar la guerra con su familia estaban refugiadas y yo hablaba hablábamos de vez en cuando cuando ella podía y uno de los días me contó Cris la calle del refugio donde estoy escondida está llena de cadáveres y estoy asomada y no veo ni una sola gota de sangre y los cuerpos están intactos entonces bueno sabemos que en Irak y en muchos otros países se usaron armas químicas y se usaron elementos de las nuevas guerras que no destruyen los cuerpos que son invisibles pero que causan la muerte también entonces bueno todo esto lo pongo en un panel para la reflexión de decir hay muchas pandemias en el mundo que son la pandemia del hambre la pandemia también de las farmacéuticas también y la experimentación con las gentes de países en desarrollo como África hace unos meses asistíamos de una manera insultante a algunas voces indecentes que planteaban la experimentación con gente africana con gente en una situación de desprotección con gente en países donde bueno no se podían controlar y usarlos para la experimentación bueno eso lo han denunciado muchísimas ONGs y se hace desde hace muchísimos años entonces creo que esto que nos ha ocurrido que nos ha azotado de una manera brutal lleva azotando al mundo desde otros diferentes lugares y con nombres distintos y todos nos hemos visto en una situación en la que están viviendo en muchos que han vivido también en muchos lugares del mundo muchas gentes y creo que eso ha hecho que universalicemos el dolor que universalicemos el miedo el sentimiento de que estamos indefensos ante un modelo político y social ante una naturaleza que hemos destruido también se habla de que esto tiene que ver también con el límite al que llegó la naturaleza por supuesto de contaminación de daño de intoxicación la falta de ética de las multinacionales de las empresas la contaminación de los acuíferos la contaminación de las tierras de los mares creo que esto ha sido un basta ya y a partir de aquí creo que se abre una reflexión al menos una reflexión interior de cada uno de nosotros bueno hay gente por aquí que evidentemente conocía tu trabajo como intérprete pero claro no sabían que detrás de esa intérprete pues había una mujer que utiliza esa alfombra roja esos focos y esa libertad que nos da la creatividad para ayudar y para ayudarse porque muchas veces estarás conmigo que esa sonrisa esa alegría esas lágrimas de una madre o ese orgullo de una madre cuando te abraza lo compensa todo Cristina y tú sabrás mucho de esos abrazos dime una cosa y seme sincera sé que lo vas a ser yo a veces de mi profesión lo que no me gusta muchas veces es el ego que a veces tenemos y que yo a lo mejor en algún momento de mi carrera también pequé de no entonces yo evidentemente cuando voy con mi trabajo debajo del brazo y cuando voy a una productora cuando voy a un profesional a enseñarlo pues muchas veces o no se ve o no se le dedica el tiempo que se debe dedicar tú crees tú crees yo creo que el arte y la cultura en general es generosa pero que a veces el ser humano no la hacemos generosa porque yo me imagino y sabes que no te hablo desde la amistad yo te hablo desde la realidad yo me imagino una Cristina del Valle en cada departamento de la cultura de nuestro país que hombre tampoco hay que ser tan heavy como tú vale es decir porque tú eres muy heavy y claro es decir no sé si me explico porque claro es que no tienes miedo o has hecho un pacto con el miedo no lo sé pero de verdad somos tan humanitarios los que somos referentes como a veces lo trasladamos querida Cristina bueno yo creo que yo creo que se tiene que preguntárselo cada uno o cada una a mí me educaron para no juzgar a nadie me educaron para no tener miedo y eso es fundamental cuando pierdes el miedo nadie te puede manipular y entonces yo creo que esa es una reflexión es verdad que el artista en sí ya la esencia de nuestra profesión tiene mucho que ver con la necesidad del reconocimiento nosotros nos exponemos ante un público para de alguna manera tú estás dando lo mejor de ti pero también es verdad que estás demandando alimentarte es un alimento espiritual emocional salgo bueno a matar y salgo a darlo todo pero también necesito alimentarme del público o sea necesito absorber del público porque el público es como una rueda yo te doy toda mi adrenalina mi energía mis emociones mi alma trato de desconectarte o de conectarte con el alma para que tú te desnudes de tu corazón y tu alma y te entregues a mí entonces es un acto también absolutamente por supuesto de que yo te absorbo la energía y es necesario nosotros nos exponemos públicamente no somos gente que trabajemos en más pues como puedes ser un escritor que trabaja más en el ámbito del interior o más puerta cerrada o más desconocido nosotros somos a mí me encanta la gente a mí me encanta ir por la calle y que la gente te reconozca te pida un autógrafo te salude te abrace te diga te ponte su vida a mí me apasiona la gente me gusta muchísimo entonces yo soy un tipo de artista en mi caso que socializo muchísimo que me gusta muchísimo la gente y que amo esta profesión por todo lo que significa ¿no? que tenemos ego por supuesto vamos yo desde que tenía tres años o sea me sigo pasando la vida en los espejos yo cuando hay un espejo ahí está la vida y mirando es como vamos super ego ahora el ego no es negativo no es decía Marcela Lagarde la antropóloga feminista y amiga un ser maravilloso que hay que recuperar la palabra ego que es uno mismo ¿no? incluso egoísmo el amor por uno mismo yo creo que es imposible querer a los demás si no te quieres si no estás sano y la ambición es necesaria también pero a veces confundimos términos como el ego o la ambición la ambición yo siempre digo que la ambición es buena mientras no utilices de escalón la cabeza de nadie es necesaria yo quería preguntarte y va acorde con lo que estamos hablando yo lo que no sabía es que a ti no te gusta perder ni a las canicas vale me lo cuentas vale bueno yo desde que era muy cría o sea yo tengo muchísimo carácter era la mayor de mis hermanas y yo claro también como adopté desde muy niña el papel de chico yo detecté desde muy niña que el mundo no era lo mismo para los hombres que para las mujeres y cuando mi madre pudo salir de esta situación yo era una niña iba por la calle con ella y como la mirara en un hombre o le dijera algo yo ejercía el papel de chico y entonces incorporé desde muy cría como el papel de protector de la familia yo me sentía que tenía que cuidar a la familia que era la mayor de mis hermanas entonces yo tenía muchísima presión en la sensación era una niña que tenía que ejercer de adulta por obligación pero era también super marimandona marimandona era vamos o sea sin palabras y si una de las peores anécdotas de mi vida de pequeña voy a contar lo peor de lo peor de lo peor que además lo descubrió mi familia y la familia de mi familia en un concierto era buenísima buenísima la de las canicas yo era super chico o sea jugaba siempre cosas de chico no me gustaban las muñecas era todo y entonces jugaba en mi casa a las canicas teníamos un chalee con un jardín y entonces ahí tenía los agujeros del guay y tal y bueno y entonces jugaba ahí con los chicos y entonces mi primo era la época que habían salido unas canicas de metal que eran lo más y matábamos todos por esas canicas y entonces pues celebrábamos siempre como en casa campeonatos y entonces yo me quedé con mi primo yo solía ganar siempre porque era como yo me lo tomaba todo como pero ese día perdí y entonces mi primo agarró las canicas y encima le tocaron las buenas que yo las acababa de comprar y yo veía esas canicas irse y decía no puede ser no puede ser y entonces le dije a mi primo no te puedes llevar las canicas y me dice ¿cómo que no? si he ganado yo tenía como siete años o seis siete años y digo yo no no has ganado dice ¿cómo que no? te he ganado y yo no porque estás en mi casa entonces como estás en mi casa las canicas son mías y me dice de eso nada y yo que me las devuelvas y entonces coge la bolsa de canicas y empieza a correr y yo tenía ahí alrededor unos muñecos de metal que eran como un charlot de estos que le dabas una cuerda y caminaba y tal y como lo tenía al lado mi primo sale corriendo y yo digo no le voy a pillar corriendo ¿qué hago? lanzamiento de muñeco lanzo el muñeco y le doy al pobre en plena cabeza y se le abrió una brecha y me das en rayo y me dice se lo voy a decir a mi madre y yo como le digas algo a tu madre te llevo preso porque soy íntima amiga del jefe de la policía le dijiste tú ¿no? le dije yo ya soy amiga íntima del jefe de la policía y te puedo meter en la cárcel así que ni se te ocurre chivarte y el otro pobre callado le dices que te has caído entonces llegó a casa y lo que habíamos hablado no es que me he caído y tal y nunca hablamos del tema hasta que ya casado con hijos primo en un concierto en Asturias nos encontramos todos y fue ahí cuando se descubrió el tomate ostras nos contamos los dos en nuestras familias era como ¿cómo? ¿cómo? o sea lo peor o sea mi historial delictivo tiene esa mancha negra qué bueno te voy a decir ahora creo después de estudiar un poco tu trayectoria eres una persona que te han ido marcando distintas personas quiero que los nombres que te voy a decir por momentos de tu de tu trayectoria de tu infancia de tu adolescencia de tu juventud y demás me digas qué has aprendido de esas personas voy a empezar con un nombre y nos dices quién es Virginia bueno mi madre lo he aprendido todo mi referente mi vida mi norte mi todo había por ahí es que claro tus referentes es que me lo pones difícil porque claro cómo no vas a ser revolucionaria y activista si tu referente en tu infancia adolescencia ya era Nacho el cura revolucionario del pueblo cuéntanos bueno me enamoré fue mi primer amor yo creo que tenía como 12 años o 13 es pecado bueno era la película Jesucristo Superstar que para mí me impactó muchísimo y yo ya desde muy niña estaba en el movimiento social desde cría una persona de izquierda mi madre era una persona también progresista y desde muy niña estuve en movimientos sociales y empecé trabajando en los grupos sociales que trabajaban con la gente de la teología de la liberación o sea la parte de la iglesia activista que trabajaba en esa lucha en la lucha sindical y entonces Nacho era mi profesor de religión que era con el pelo largo rubio ojos verdes así todo super hippie vestido entonces en las clases tocaba la guitarra cantaba canciones protesta un día vinió la policía detenerle y vamos para mí era como enamorada enamorada es más le escribí una carta yo como soy María Magdalena ¿qué años tenías? soy María Magdalena y después de mucho tiempo él se salió de cura se casó con una compañera mía de colegio después de mucho tiempo ¿qué años tenías tú en ese momento? ¿qué años tenías? 13 13 14 por ahí y me escribió después de mucho tiempo contactamos cuando yo ya estaba en amistades porque él siguió cantando siguió componiendo y me mandó un montón de canciones y bueno fue para mí emocionante porque era una persona maravillosa íntegra comprometidísima y era bueno o sea para mí era bueno era mi Michel Gara que bueno Lidia Cacho wow Lidia bueno Lidia Cacho es una para quienes no la conocéis es una defensora internacional de derechos humanos resumiendo porque su vida es impresionante a la que intentaron asesinar y secuestrar por denunciar las redes de trata y tráfico de mujeres y niñas en toda Latinoamérica y en el mundo ella escribió varios libros por uno de ellos denunciar precisamente todas estas redes de trata un libro se llamaba Esclavas del poder y memorias de una infamia ella se entró se introdujo durante cinco años en redes de trata y tráfico de más de 80 países en el mundo y durante cinco años dató a través de todo un informe que hizo de un libro Esclavas del poder cómo operan las redes de trata y tráfico en connivencia con los estados con el narcotráfico os podéis imaginar lo que eso significa una mujer que se enfrentó a un país entero a México para denunciar la connivencia la corrupción etcétera etcétera por lo que fue perseguida a la que se le intentó asesinar fue secuestrada torturada violada y hace unos meses Lidia el nuevo gobierno mexicano le retiró la protección ella iba con protección y en cuestión de días unos sicarios entraron en su casa pensando que ella estaba en la casa estaban sus perritas sus perras que la protegían fueron asesinadas ella no estaba en ese momento y pudo salvar su vida pero tuvo que salir huyendo del país y tuvo que estar moviéndose por muchos lugares y bueno uno de esos lugares ha sido España donde ha estado protegida y donde bueno en estos días hubiéramos estado en estos días casi juntas confinadas ella se tuvo que ir tuvo que ir a Estados Unidos porque tenía allí unas conferencias y fue bueno pues le pilló todo esto viajando por el mundo y estamos ahora mismo pues en contacto continuo y permanente para ver cuando podemos volver a reencontrarnos y es también mi referente mi norte y una de las mujeres a las que más admiro y quiero en este mundo Marcos Rodríguez bueno Marcos es mi compañero de amistades peligrosas desde hace tres años somos casi un matrimonio aunque no estemos casados porque lo compartimos todo Marcos fue para mí un motor brutal un impulso brutal fue una energía que llenó mi vida en un momento muy complicado de mi vida y bueno fue como poner de pronto un motor como mi segundo yo y un motor de creatividad de generosidad de amor de todo y de pronto fue un torbellino que hizo que amistades volviera a renacer me cargó de las pilas la energía y fue lo que hizo que volviéramos adelante con unas amistades más peligrosas que nunca porque además él comparte todo mi diario se entrega a muerte y con la misma pasión que yo en todo lo que hacemos es un compañero maravilloso y es un regalo de la vida y yo creo que nunca había disfrutado de la música tanto como estando con él al lado y volvéis ahora fuerte con Sony Music Latin con Music Entertainment y bueno realmente con el nuevo disco pues el regreso cuéntanos un poco que salió en marzo bueno fue todo pasó todo a la vez porque nosotros nos fuimos de la anterior compañía en la que estábamos y en ese momento de tránsito de pronto nos llaman de Miami y de pronto bueno pues todos los astros se juntan y de pronto nos proponen el lanzamiento internacional a través de Jorge Ochoa una persona maravillosa que es el presidente de Viva La Music Entertainment y que trabaja con Sony Music Latin en la distribución y de pronto nos proponen sacar el disco a nivel mundial que para nosotros era un sueño entonces sacamos el disco una reedición de ese disco que en España había salido con Pacto de Sal sale como el regreso con un single nuevo y empieza el lanzamiento dos meses antes del confinamiento empieza todo empezamos a preparar lo que va a ser nuestra gira internacional que estaba prevista para en el mes de abril prácticamente estábamos ya preparando la promoción nos íbamos a ir a Miami íbamos luego a pasar por varios lugares de Estados Unidos y luego íbamos a ir a México Argentina bueno estábamos organizándolo todo cuando de pronto y estábamos con la promoción del último single aquí en España ya cerrábamos el capítulo el disco Pacto de Sal con Pacto de Sal con el single que acababa de sacar estábamos de promoción del vídeo y es que dos días antes del confinamiento yo no habíamos tomado conciencia realmente de lo que estaba sucediendo estábamos en la vorágine de la promoción de preparando la gira todo cuando de pronto nos vimos en cuestión de dos de tres días tomando conciencia de verdad y yo creo que nos pasó a todos que nadie dimensionó realmente nadie en el mundo entero dimensionó ni los expertos lo que estaba sucediendo y entonces nos vimos de pronto con que veníamos además de la cadena SER acabamos de hacer una entrevista en la cadena SER y de pronto ya empezamos a ver pues eso las calles vacías hasta allá y de pronto encerrados en casa y de pronto el silencio en las calles la conmoción el no saber qué está pasando y el de pronto la indefensión es decir bueno estamos todos el mundo entero en una situación se ha parado se ha parado todo empezó todo con una correa que vino desde diferentes lugares y ha sido como un bueno pues algo que está una pandemia brutal y salvaje que ha paralizado la vida del mundo te propongo ir a una isla desierta y no puedes llevar ni personas solo puedes llevar tres objetos ¿qué llevarías? una guitarra una guitarra un libro un libro por supuesto y el retrato de mi perro vale ¿cómo se llama tu perro? ¿cómo se llamaba tu perro? yo tuve la suerte de conocerlo se llama Titi Titi ¡ay! ¡qué original! mira nos hacen por aquí unas preguntas Mónica Arias Prado nos pregunta ¿qué situación es la es que de las muchas que has vivido imagínate pero ella nos pregunta ¿qué situación es la que más te ha marcado? mira la que más me marcó una de las más duras de realmente de ver o sea de verte en un lugar del mundo como Irak ensayando con los artistas en un concierto que íbamos a dar en el Teatro Rabat en Bagdad no se me olvidaron en la vida hay muchas pero está emocionalmente como artista ¿no? estábamos estaba Mónica Randall digo Mónica Randall bueno sí estaba Mónica Randall estaba Gema Cuervo estábamos un montón de artistas y estábamos todos en un local inmenso con artistas iraquíes con traductores que eran escritores poetas y poetisas y músicos íbamos a hacer preparando juntos el concierto con la conmoción teníamos fuera un autobús en el que habíamos venido todas las fuimos casi 80 personas y habíamos ido desde el hotel allí para ensayar y recuerdo que íbamos por turnos salíamos estábamos ensayando y todos los artistas hablando y conversando con tenemos que ir a España y ahora cuando ustedes se vayan nosotros tenemos que cuando esto acabe irnos a España y hacer otra acción juntos por la paz y tal y recuerdo el dolor como íbamos por turnos cogíamos dos o tres artistas que ya no podíamos más de la emoción nos llevamos al autobús a llorar y a descargar salíamos de allí y volvíamos allí al teatro a seguir ensayando otro grupo a llorar porque era tal el impacto emocional de estar hablando con gente que a la que se le ha condenado a morir porque no había futuro sabíamos que iba a ser bombardeado el país y como la gente la sobrevivencia el cerebro y la capacidad de querer seguir estando vivo y la parte emocional de los artistas nos decían no os preocupéis por nosotros de verdad que vamos a salir de esta que incluso se pensaba igual no se produce el ataque y vamos a ir a su país y vamos a comprar nos vamos a volver a reencontrar y vivir esto juntos y saber que estás con seres humanos que han sido condenados a muerte por otros países en un acto terrible que se llama terrorismo de estado sabiendo que el único motivo era porque todos sabíamos que era una mentira lo de las amas de destrucción y tantas mentiras sabiendo que era para robar el petróleo para desestructurar toda la zona para luego preparar todo lo que ha sido todos los conflictos que luego les han continuado Siria etcétera etcétera o sea estar delante de un ser humano que sabes que van a asesinar es de una brutalidad que no hay palabras para describirlo eso y otra durísima fue en Irak también perdona perdona una pregunta después de ese concierto ¿cuánto tiempo pasó hasta que fue el bombardeo? nosotros fuimos la última creo que fue de los últimos aviones que salieron de allí porque nosotros íbamos desde Bagdad hasta hasta Damasco hasta Siria en autobús un autobús que se caía a cachos casi mil kilómetros horas y horas y horas ya cuando ya estaban ya las cosas ya se produjo el ataque creo que fue a los 15 días madre mía cogíamos el último vuelo desde desde Damasco de los últimos aviones ya para España que casi no llegamos ni a cogerlo pero una de las situaciones más duras también allí en Bagdad fue algo que la gente tiene que dimensionar que es fundamental el bloqueo la palabra bloqueo tenemos que identificarla con crimen con un acto de violencia con el mismo daño que hace un virus como este es decir imaginaros el hospital al-Matsur en Bagdad miles de niños en Irak miles de y están ahí los datos las cifras morían diariamente por el bloqueo un bloqueo que les impedía que en los hospitales en los que estuvimos los médicos tuviesen que decidir a qué niños salvaban y a qué niños y hablamos de años y años de bloqueo como pasó ahora aquí con la tercera edad niños y niñas niños y niñas que agonizaban en los brazos de sus madres que compañeras como Pilar Ordóñez que está ahí artista actriz y como muchas otras compañeras valientes se acercaban a esas madres vestidas de negro con una dignidad increíble en las habitaciones y nos decían que nos acercáramos y que viésemos a sus hijos y los acariciásemos niños agonizando porque no había ni siquiera hilo de sutura ni medicamentos para calmar el dolor ni aparatos para detectar el cáncer eso es lo que hace el bloqueo y en los bloqueos participamos los gobiernos del mundo permitiéndolo bloqueos a muchos países y esos bloqueos criminales tienen una realidad tangible que son las vidas y la calidad de vida de esos niños y niñas y de tantas personas que mueren cada día por eso eso es de una brutalidad yo tengo escenas en mi mente que no borraré jamás y recuerdo que fue tan la dimensión del dolor que mi mente no podía asimilar que salí de una de las habitaciones me caí literalmente sentada en el suelo derrotada y mira que yo tengo energía para dar y tomar y recuerdo que tenía delante de mí la pared blanca y de pronto visualicé el muro el mundo no lo podemos cambiar o sea no es posible esta inmoralidad y esta indecencia que yo estoy viendo y que el mundo tiene que saber y conocer porque yo no era la única persona que estaba allí y durante años y años que había ido allí los medios de comunicación no sabían los gobiernos del mundo lo saben mucha gente lo sabe lo ve lo vive y que eso se permita es tan grave que de pronto fue la primera vez en mi vida que yo sentí que ese muro blanco de esa pared era el muro de decir no podemos cambiar el mundo de pronto por primera vez en mi vida sentí es tal la crueldad y la brutalidad naturalizada y normalizada en el mundo que si permitimos esto es que como especie no tenemos futuro fue la única vez en mi vida pero a pesar de eso sigo creyendo en el ser humano sigo creyendo en la vida y sigo creyendo que es posible en otro mundo ¿cómo fue el principio? nos quedan seis minutos de entrevista porque Instagram a la hora se corta Cristina ¿cómo fue el principio de amistades peligrosas? ¿de estas últimas amistades peligrosas? ¿o el principio principio de amistades? yo creo que pregunta el principio eso lo pregunta Camilo Gundín el principio ah vale es una pregunta ok bueno el principio de amistades bueno yo creo que todo el mundo ya como estábamos siempre en los medios lo contábamos siempre es como bueno fue empezó con una historia de amor de dos personas radicalmente distintas con vidas diferentes con historias diferentes de lugares diferentes que nos encontramos en el momento de nuestras vidas también muy especial nos enamoramos locamente y nos pusimos a vivir juntos de un día para otro Alberto y yo Alberto venía de Galicia yo había ido a hacer una televisión a Galicia y de pronto nos vimos Alberto me dijo me voy contigo a vivir y yo dije pues porque no o sea las locuras de los artistas y de pronto pues por su casa recogió una maleta y se viene a vivir aquí a mi casa y de pronto fue toda una locura claro en menos de un año de ponerte a convivir con una persona que no nos conocíamos lo complicado que es la convivencia y de pronto encontrarte que un proyecto por el que empezamos a luchar juntos y tal sale adelante y de pronto explota y nosotros nos pilla en una relación sin consolidar conociéndonos relativamente poco tiempo de pareja y de pronto metidos en una vorágine salvaje donde ya no decides ni los tiempos te ves en una rueda ya de viajar de conciertos de pronto que la gente te reconozca en todos los sitios es algo que tienes que ser maduro para poder asimilarlo y todo ese éxito devoró nuestra relación personal y bueno por otro lado hizo que bueno que nuestro sueño profesional pues imagínate conseguir el éxito se cumpliera pero el precio cuando hablamos del éxito desde el sueño es como cuando hablamos del sueño americano mira el sueño americano donde la mitad de la población no tiene derecho es invisible se muere en las calles se entierra o se les esconde en bolsas de plástico porque no tienen derecho ni siquiera el derecho a la salud o a la educación gratuito entonces bueno ese sueño es tan mentiroso tantas veces y bueno pero la verdad es que fue una época maravillosa yo le doy todo a Amistades Peligrosas Alberto es un grandísimo artista fue un gran compañero fue muy difícil la conveniencia para los dos pero bueno creo que la vida al final cada uno hemos hecho nuestros caminos en nuestra vida y ahí seguimos haciendo lo que más amamos que es la música ¿qué me preguntarías tú a mí? bueno ¿qué te preguntarías? bueno yo haría lo mismo que tú ahora me cogerías daría la vuelta a esto empezaría a preguntarte otro día otro día vamos porque tú tienes vamos vida para contar y experiencias vitales de una belleza y de una profundidad y de una fortaleza y de una vamos gracias impresionante que te voy a contar que tú no sepas tú has entrado en el alma y en la vida de seres humanos que la sociedad rechaza que en esta sociedad donde discapacitada porque tenemos una sociedad discapacitada donde no permite la cabida de todos y de todas donde no respeta las diferencias y tú has entrado en el alma de las personas que son diferentes y ese alma de esas personas diferentes es tan rica y tan hermosa que ojalá nos la pudieras descubrir para todos muchísimas gracias Cris dime una frase que lleves grabada a fuego lento y que sea tu máxima en tu día a día de las muchas que tendrás bueno hay una que es la coherencia para mí acostarme cada noche en mi cama sintiendo que he sido coherente entre mis ideas y mis acciones para mí eso ha sido una obsesión desde niña la coherencia y los principios y que la dignidad no se negocia nunca bajo ningún pre... ¡Qué buena esa! La dignidad no se negocia Cris que gracias nos quedan dos minutos gracias por este aprendizaje por esta lucha porque la vitalidad que se te ve ahora en su día fueron lágrimas y seguro que alguna vez uno se llega a preguntar ¿qué hago yo aquí en un lugar como este? ¿quién me ha llamado aquí? pero después siempre hay una lágrima una sonrisa un abrazo o un ser humano que corre y dices para esto yo tenía que estar aquí y tenía que crear desde esta realidad gracias a ti Rubén por este regalo un placer infinito te queremos bien ¿vale? mucho chao gracias cuidaros mucho todo mi amor familia una titiritera con trascienda humana con trascienda humana con trascienda vital con trascienda artística y es una titiritera de lujo y única Jesús titiritero mañana nos vemos con Carlota Corredera a las ocho y media y a las diez y media con Monti Castiñeiras se os quiere se acaba el tiempo pero que no se acabe la vida chao chao Cris chao Amore